En la Navidad tendremos una temperatura inicial de 15 grados Celsius en las primeras horas, neblina, temprano, posteriormente soleado y por la tarde despejado. La máxima se alcanza a los 31 grados Celsius, descartando lluvias, y finalmente por la noche, 22 grados Celsius. Más adelante, el reporte completo. Acompáñenos. Esto es Telediario. Buenas noches, continuamos con más información. Platicamos ahora del reporte meteorológico y por supuesto de las condiciones que vienen para estos próximos días y principalmente también para estas próximas horas que festejamos Nochebuena. Si usted ya está compartiendo en familia, muchísimas felicidades, un abrazo. Y vamos a ver las condiciones como ya la anticipaba. Hablamos de escasa nubosidad en gran parte del territorio mexicano. Esto asociado a un anticiclón en la altura que nos deja condiciones de ausencia en cuestión a la probabilidad de precipitación. Predomina este cielo totalmente soleado y como ya le decía, el ambiente también sumamente cálido. Durante esta noche, la temperatura desciende, se mantiene al menos en 21 grados Celsius, pocas nubes, descartando por completo las condiciones de lluvia para que usted pueda disfrutar de esta nochebuena. Y por supuesto, las condiciones para el día de mañana, Navidad, temprano. El ambiente ligeramente fresco. Estamos hablando de 15 grados Celsius. Neblina también en las primeras horas, pero después será totalmente soleado con ausencia en probabilidad de precipitación. Por la tarde, la máxima hacienda hasta 31, despejado también, descartando lluvias. Y por la noche, prevalece despejado, agradable 22 grados Celsius en la temperatura. Ahora bien, ¿qué se espera para estos próximos cinco días? Muy importante las condiciones. Predomina aún este ambiente cálido con un cielo soleado, como ya la anticipaba. Esto asociado al anticiclón que se encuentra en la altura. En la región noreste descartamos condiciones de lluvia. Temperaturas iniciales de 16 grados Celsius para este próximo domingo y lunes. Máximas de 29 a 30. El martes, 15 en la temperatura mínima. Máxima de hasta 31 por la tarde. Y miércoles y jueves, las condiciones continúan siendo muy similares. 17 a 18 grados Celsius en las temperaturas mínimas. Máximas de 30 hasta 32. Como le decía, es un ambiente sumamente cálido, que también predomina para el resto del territorio de Nuevo León durante este próximo sábado. En Navidad inicialmente tendremos 14 grados Celsius en algunos puntos como Santiago, Montemorelos, 17 en puntos como Anáhuac. 8 es el caso de Galeana y las temperaturas máximas oscilan cerca de los 30 hasta 31 grados Celsius. 28 en el caso de Galeana, descartando por completo precipitaciones y acompañado de un cielo totalmente soleado. Me dio mucho gusto haberlos saludado durante esta noche tan especial. Que pasen felices fiestas.